Muy buenas tardes, todos sean bienvenidos a una sesión más de Sinadep Edmodo. Hoy tenemos el trabajo de los primeros mensajes. Esos mensajes que hacen la base de Edmodo. Edmodo, como habíamos definido en nuestra primera sesión, es un micro-blogging. ¿Qué quiere decir? Que se trabaja a través de un blog. Y este blog es la base de Edmodo. Entonces, los mensajes son parte elemental de los blogs. Entonces, si estamos hablando de mensajes, vamos a ver qué tanto podemos mandar por mensaje, cómo hacerlos y cómo trabajarlos. Para el día de hoy, bueno, pues preparen su equipo de cómputo, pongan el volumen necesario y arrancamos, como siempre, con nuestra presentación. Vamos a ver los primeros mensajes. A la vez, bienvenidos a todos los compañeros que alcanzo aquí a ver. El que me acompaña el día de hoy va a fugir como moderadora, me va a ayudar con las preguntas y las respuestas que vamos a tener, ya sea en el chat. Si tiene usted alguna duda que surja durante el transcurso del webinar, le pido de favor, haga su pregunta con Yesenia, con la maestra Yesenia. Ella va a estar ahí en el chat. Le pido que le ayude ahí con alguna respuesta rápida. Si no, al final, con todo gusto, yo le contesto. Yo en este momento no puedo ver el chat, pero puedo ya al final tomar o retomar esas preguntas que usted me haga y las vamos moderando. Gracias a la maestra Yesenia. Muchas gracias y bienvenida por estar aquí. Bienvenidos a todos y muchas gracias por estar aquí presente. Bueno, y vamos a... Los voy a estar apoyando. Yo soy Alejandro García. Yo soy un maestro de bachillerato aquí en el Estado de México. Imparto la materia de cálculo. A mí me gusta mucho geometría. En este semestre me tocó cálculo diferencial. Siempre doy matemáticas, a veces unas, a veces otras. Y pues utilizo el módulo para mis clases, principalmente para mis chicos. Pero ha llegado a tomar parte muy importante también la situación administrativa, la entrega de planeaciones, el trabajo cotidiano de escuela, ¿no? Que tengo que mandar algún documento, alguna copia o algún recurso que nos mandan nuestros directores, nuestros superiores o las academias, por ejemplo, la Academia de Matemáticas genera algún documento y de ahí ahora hemos retomado mucho trabajo. Bueno, a ver el perfil y su configuración. Recordarán ustedes que en la sesión pasada habíamos hablado acerca de los grupos, grupos y clases. Incluso los diferenciamos. Y les comentaba que un compañero me había pedido una forma rápida de trabajar y empezar con el modo. Y lo hicimos. Así fue como fue la clase pasada. Pero el día de hoy sí tengo que hacer una aclaración. El perfil es muy necesario. El perfil del profesor es necesario para que todo mundo lo conozca. Por lo tanto, voy a manejar hoy el perfil y la configuración de las cuentas de los profesores. Y ya inmediatamente pasamos a los mensajes. Vamos a ver todo lo que se le agrega un mensaje. Los mensajes se le pueden agregar archivos, enlaces, documentos de nuestra biblioteca, de Google Drive. Ahora viene una nueva herramienta que es formato enriquecido. Este formato le da una presencia mucho mejor a nuestros mensajes y son más llamativos pues para nuestros compañeros. Y la última que se enviar después porque podemos incluso programar nuestros mensajes para que se vayan en otro momento y lleguen en la situación más adecuada, según lo que nosotros necesitamos o configuremos. Entonces, vámonos a nuestro demo en vivo. O sea, vamos a empezar a trabajar con el modo. Entonces, me voy a ir aquí. Aquí es mi cuenta del modo. Fíjense cómo aquí del lado izquierdo, aquí aparece mi fotografía. Esta es mi cuenta personal. Así que, seguramente, ustedes verán muchos grupos, muchos mensajes. Si ustedes no le pongan caso a esta parte, lo que vamos a ver hoy son primeramente el perfil, el perfil del profesor. Entonces, voy a ir aquí arriba a la derecha. Miren, aquí estamos. Y aparece mi fotografía y una flechita hacia abajo del lado derecho. Voy a dar clic en la flechita. Aparece un menú contextual. Y hacia abajo, aquí está en la tercera opción, perfil. Hoy vamos a ver estos dos perfiles y configuraciones. Perfil como lo que se va a mostrar de mí hacia las demás personas, tanto como profesores, como alumnos. Y es muy importante ser el primero en modificar esto porque seguramente tendremos grupos de mi clase presencial, de mi clase de 50 chicos, de mi clase de 60, a veces nos toca, bueno, pues en otros grados, en otros niveles, ya sean básicas o secundarias, seguramente tendrán otro número de estudiantes o tal vez hasta me rebasen, algunos tengan más. Y bueno, pues ellos se van a dar cuenta de mí, van a saber, van a conocerme de mí a través de mi perfil del modo. Entonces tenemos, por ejemplo, este año de inicio, son datos que ya manejan de Edmodo. ¿Cuándo inicié con el trabajo de Edmodo? ¿Cuántos estudiantes tengo conectados? ¿A qué escuela pertenezco? Esta estrellita se la dan a los embajadores de Edmodo. Normalmente no sale en todos los perfiles. La fotografía, la cual incluso puedo cambiar, miren, aquí está actualizar la imagen y puedo cambiarla. Esta es muy importante porque al principio, cuando inicia un grupo de estudiantes, ellos van a hacer la primera versión de su perfil y tienen que llevar una fotografía. Para mí, profesor, si apenas la primera vez que los conozco como estudiantes, sería muy importante tener la fotografía de cada uno de ellos en sus cuentas del modo para que cuando yo los localice, sea más rápido, sea más fácil, hacer la relación de nombre, apellido y su rostro. Esto me ayuda, pues, obviamente, primero a empatar con ellos. Recuerden que ahora necesitamos esas habilidades socioemocionales. De alguna manera tengo que empatar con ellos, ¿no? Primero conocerlos. Conocerlos por lo menos de nombre y de rostro. Y esto de la fotografía me va a ayudar mucho. Pero, ¿cómo exigirle a mis estudiantes que ellos manejen una fotografía de perfil si yo no inicio con ese trabajo? Entonces, es necesario que yo sea el primero que demuestre, que ponga el ejemplo y actualice aquí mi imagen o fotografía. Es algo serio, formal. Miren, aquí puedo subir una fotografía que yo tenga de alguna de mis carpetas aquí en mi computadora. O puede ser que me tome una con la cámara de la... Y después sube el archivo y, bueno, pues, entonces aquí lo coloco. La fotografía no tiene que ser tan seria como la de su servidor. Pero sí tiene que ser algo formal que aparezca por lo menos su rostro. Y que sea lo más adecuado, ¿va? No, tampoco queremos una selfie o una fotografía extravagante. Solo queremos conocerlos de rostro. Que te podamos hacer esa relación de su nombre y conocerlos un poquito mejor. Y, bueno... Bueno, es en este caso, pues, del profesor Alejandro García. Pero cada uno de ustedes tendrá uno, ¿va? Donde explican su situación, quiénes son, qué les gusta. ¿Por qué qué me gusta? Pues porque otros profesores van a ver mi perfil. Y podrían tener alguna coincidencia, alguna actividad en común. Por ejemplo, a mí me gusta, pues, andar en bicicleta. Ah, pues a mí también me gusta andar en bicicleta. Tal vez este profesor tenga o conozca o pueda compartir. A mí me gusta el cálculo diferencial. Ah, pues tal vez otro profesor de matemáticas le guste la misma materia. Podamos interactuar. Tal vez algún trabajo entre países, entre estados, entre escuelas. Acerca de nuestros estudiantes. Entonces, vale la pena hacer la aclaración en esta parte. Esta parte se edita, como ven aquí. Se edita. Coloca lo que sea necesario. Si se fijan... ...está en inglés. Esto es porque nuestros perfiles son internacionales. Puede ser... Bueno, si así lo decido. ...que cualquier persona lo vea. Y entonces, esto me da una apertura, pues, a muchas cosas, ¿no? Conocer profesores de otros lados, de otros países, de otros continentes. Ver cómo trabajan, qué les gusta, qué hacen. Qué hacen en materias semejantes a la mía, pero en diferente contexto, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, ah, bueno, pues conocer, intercambiar recursos. Pero ¿cómo? Con mi carta de presentación, que es precisamente el acerca de mí. Entonces, esto es importantísimo, ¿no? Ya que lo haya editado, damos clic en guardar. Y hay que permanecer. Intentas acercar a nuestra persona, pues, para dar un seguimiento y para empatar mejor con otras personas, ¿no? Por ejemplo, aquí está mi experiencia profesional. Y vienen algunos otros temas. En Twitter, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí se me... Bueno, aquí tengo de horario, por ejemplo. Estudiantes, si entran y ven mi información de horario, pueden encontrarme en la escuela, según los grupos, según el edificio, según el aula, qué días, en qué horario. Miren, aquí están los horarios. Cómo se llama el grupo, la materia donde estoy dando clase. Y así ellos me pueden... Aquí puedo editarlos, quitarlos o poner más este horario, ¿no? Por ejemplo, si tuviera yo más tarde, pues, entonces pongo otro horario para otro tarde o para otro grupo. Cuántos grupos tenga. Puedo poner... Por ejemplo, mi web personal, la página de mi escuela. Y viene la parte de los... De los budgets o de las insignias que me ha dado. Las insignias de profesor solamente las asigna Edmodo o una cuenta de distrito. Ya veremos mucho más adelante cómo tener una cuenta de distrito. Pero solamente ellos pueden dar insignias a los profesores, ¿no? Están insignias, por ejemplo, incluso ustedes por entrar a nuestro grupo de sesiones Inadept, se llevan la insignia de Edmodo Training, porque es un grupo de trabajo para aprender sobre Edmodo. Y esta insignia les aparecerá dentro de su perfil si ustedes... Por Dios... Nuestro profesor José Ángel Morancho, él es un maestro que vive en España. En... Aquí tiene la parte en inglés. Tal vez yo lo lea y diga, oye, pues a mí me interesa este profesor porque tiene algunas situaciones semejantes a las mías. Tal vez le da la misma materia, tal vez le da alguna práctica educacional o académica diferente a las mías, pero valdría la pena conocerlas. Bueno, eso lo... Por ver el perfil. Fíjense cómo el perfil... Voy a ir aquí a regresar tantito. Maneja una URL especial. Acá en la dirección. Dice www.modo.com-profile-lasco. Esta última parte es la que se le llama URL. Si ustedes pueden, pueden copiarla completamente. Por ejemplo, Edmodo.com-diagonal y esta última parte. De tal manera que puedan localizar mi perfil rápidamente en algún otro sitio. Vamos a poner acá una página más. Vamos aquí. Voy a ir a una ventana que tengo aquí. Aquí está. Por ejemplo, www.edmodo.com-e-lasco. Esta es mi liga o mi enlace para que me encuentren rápidamente en mi perfil a través del modo. Fíjense cómo hago clic y aparece mi perfil. Entonces, cuando me piden alguna presentación, oye, este maestro, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿A qué se dedica usted? Esta es mi carta de presentación. Les doy mi URL personalizada. Ahí también les digo dónde personalizarla. Ah, claro está. Este la personalizan con algún nombre especial hacia ustedes, como un user o un usuario. Y queda ya como su carta de presentación. Con sus características en particular. Vamos a regresar. Y esto. Esto va solamente aquí en configuración. Vamos en después de perfil. Aparecen configuraciones. Aquí junto a mi fotografía. Clic derecho. Bajo tantito. Configuraciones. Ahí estamos en configurar. Y ahora. Aquí me configura. Muy bien. Vamos con la parte de información personal, que es la, digamos, más básica. Viene qué escuela pertenezco. Mi número telefónico. Si quiero dar. Queda el equipo ahí. Y luego el número telefónico. Aquí viene la URL o nuestra dirección electrónica personalizada. Fíjense cómo aquí le puse Velasco. Y yo la puedo cambiar. Si no necesito que dijera otra cosa. En esta parte. Obviamente. En la parte final. ¿No? La parte inicial ya está fija. En modo así la probé. Pero fíjense cómo en la parte final puedo modificarla yo. Tiene que ser una palabra única. Una palabra que no se haya repetido por otra persona. Y nos la otorgan como una forma de dar nuestro perfil a todo el mundo. Para que todo el mundo nos encuentre rápidamente. Si yo tuviera una tarjeta de presentación, por ejemplo, de papel, de cartón, lo primero que le pondría es esta liga o este enlace, porque así la gente podría conocer más de mí, qué es mi trabajo, cómo lo hago y algunas otras formas de comunicación o redes sociales. Después ya viene nuestra... Puede ser señor, señora, señorita, doctor, doctora. Son los por default o por los que ya vienen en estándar para manejo del título de cuenta. Por ejemplo, puede ser señor García, el señor Velasco, dependiendo de nuestro apellido. Yo no lo usé. Hice un truco que, bueno, pues no estamos para contarlo. Por favor, si ve aquí el truco, no lo voy a andar contando porque esto es nada más para nosotros. Por ejemplo, miren, está señor, señora, señorita, doctora, va, pero no está ingeniero, no está profesor, maestro. Entonces, ¿qué hice? Bueno, fíjense cómo lo dejé en blanco y aquí en mi nombre la primera parte es profesor. Bueno, ya vienen mis nombres y luego mis apellidos aquí en apellido. Viene como en la versión americana, ¿no? Donde lo importante es el nombre y el primer apellido. Pero, pues, podemos modificarlo según lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, este caso que les muestro. Mi co... Incluso puedo tener un correo electrónico secundario porque a veces se saturan. Y entonces, bueno, aquí puedo poner dos. Y si es necesario, puedo modificarlo. Lo que sí es que tengo que tener siempre un correo electrónico porque es obligatorio para una cuenta de profesor. En qué país vivo, qué sonoría tengo y guardo mis cámaras. También voy a checar las notificaciones. Recuerden qué modo me va a mandar un correo electrónico. Aquí dice un correo electrónico. Por cada una de... Si, por ejemplo, me va a mandar un correo electrónico si mi estudiante entrega una tarea. Si tengo 50 estudiantes, pues van a llegar 50 correos. Bueno, si todos se entregan, ¿verdad? Cuando me va a llegar un correo electrónico, cuando mi estudiante entregue una prueba también. Si les dejo un examen, pero son 50 personas, me van a llegar 50 correos. Por ejemplo, hay una nota nueva para el grupo. Bueno, pues entonces me va a mandar un correo por cada nota nueva. Hay una nota importante. Me acaba de llevar un mensaje directo. Hay una respuesta a un mensaje que yo mandé o a una nota. Y quiero leerlo, ¿verdad? Entonces rápidamente que me mande un mensaje. Vamos a ponerle aquí. Ahorita por default ya están... Para... Para... La contraseña a veces se nos llega a pasar. Tiene que ser algo serio, formal. No tenemos una restricción así muy detallada con respecto a si caracteres o números. Pero yo les recomiendo mezclar algo, ¿verdad? Números, caracteres o letras y alguna mayúscula si es posible. Claro, cada vez que le ponemos se empieza a complicar un poquito más. Pongo la que tengo actualmente y las dos nuevas como confirmación. Y entonces cambio automáticamente de contraseña. Esto es muy especial para los estudiantes porque a veces los estudiantes sí le olvidan la contraseña. Pero para ellos no es obligatorio el correo electrónico. Entonces hay formas diferentes para conseguirlas. El profesor es un camino muy rápido. Y bueno, pues hay que... La situación de privacidad, las aplicaciones. Por ejemplo, aquí en privacidad está lo de... Lo de... El perfil. ¿A quién lo va a ver? Mire. Dice, solo mostrar mi perfil a mis conexiones. Conexiones. Recuerden que en el modo, la forma de contacto entre profesores, que es esta mensajería que aparece aquí arriba a la derecha, si todos observamos, esta se da a través solamente de conexiones. Como, vamos a decirle, como las amistades en Facebook. Bueno, pues aquí se dan las conexiones. Por ejemplo, miren, aquí tengo una cuenta de... Es una cuenta mía, pero pues bueno, la hice a propósito. Para el ejemplo, aquí está el profesor Alejandro Ernesto García Velasco. No está en mi cuenta normalmente. Pero, este... Puedo manejar que... Aquí está la cuenta. Esta cuenta se llama profesor a punto Ernesto García Velasco. Esta cuenta puede conectarse con mi otra cuenta. Fíjense que son cuentas diferentes. Voy a mostrar la diferencia. Esta es mi cuenta de cien. Profesor Alejandro Ernesto García Velasco con mis nombres completos y apellidos completos. Pero la otra cuenta que les muestro es una que hicimos, bueno, pues pruebas, ¿verdad? Y entonces se llama profesor a punto Ernesto. Y es dos en este momento, pues por obviedad del ejemplo, no están conectadas. Entonces voy a tratar de conectarlas. Me voy... Voy a buscar profesor. Profesor... Vamos a buscar profesor. Este, yo estaba abrigado, prof. Profesor a punto Ernesto. Si se acuerdan, así se llamaba, ¿no? Lo buscamos entre todos los perfiles que conocer. Aquí está en a punto Ernesto. No la de abajo, sino la de arriba. Vemos su perfil. Y como no estamos conectados, me da la oportunidad de conectarme. A mí me gusta agregar conexión. Le doy clic en agregar conexión y podemos comunicarnos entre los dos. Claro, la otra parte tiene que aceptarla. Ahorita, bueno, pues por el ejemplo me voy a la otra cuenta. Aquí en las notificaciones. Si alguien me solicitó una conexión. Sí, miren. El profesor, aquí está su fotografía y su nombre completo. Me pide conectarse conmigo. Yo debo de aceptar o rechazar esta situación. En este caso vamos a aceptarlo. Ya aceptado, entonces podemos enviarnos mensajes entre nosotros. O sea, profesores con profesores. Me voy aquí a mensajería. Y en mensajería puedo escribir un mensaje nuevo. Vamos a poner aquí nuevo. El profesor. Punto a punto Ernesto. Vamos a buscarlo. Bien. A ver si aparece aquí. Creo que estoy en la cuenta equivocada. Déjenme pasar a otra cuenta. Vamos a ver. Sí, estaba en otra cuenta. Perdón, eh. Vamos a buscar al profesor. A punto Ernesto. Ahí estamos, va. Buscamos. Buscamos. Aquí está el mensaje. Muy bien. Ya estamos conectados. Vamos a ver el perfil. Ahora ya no dice eso. Ahora ya le puedo mandar un mensaje. Miren, ahí está. Ya le puedo mandar un mensaje. Como estaría aquí. Miren, aquí está la mensajería. Estamos dentro de ella. Y aquí dice a quién se lo voy a mandar. Y puedo darle un mensaje, ¿verdad? Por ejemplo, este, hola profesor Ernesto, ¿no? Ahí estamos. Perdón, aquí no es el mensaje. Perdón, ¿no? Aquí le escribimos el mensaje. Le escribimos el mensaje. Ahí está. Y lo enviamos. Y entonces ya tenemos una comunicación directa con el profesor. A punto Ernesto. Vamos a cambiarnos de ventana para ver cómo es esto. Bien. Aquí nos vamos al inicio. Vamos a ver cómo está. Quién nos ha escrito, qué mensaje nos ha mandado. Lo podemos ver en mensajería. También en las notificaciones. Pero miren, como mensajería ya marca uno. Quiere decir que tengo un mensaje y no lo he leído. Vamos a decir mensajería. Y miren, aquí ya está el mensaje, ¿no? Y me dice, hola profesor Ernesto. Yo ya puedo comentar o dar una respuesta. Y continuamos con una conversación privada entre profesores. Recuerde que esto no se da con los alumnos. Los alumnos no se pueden mandar mensajes. La plataforma está hecha de tal manera que no puedan los estudiantes perder el tiempo en un chat entre ellos mismos, entre parejas, entre iguales. Porque no se trata de esto la plataforma de Edmodo. Eso lo hacen las redes sociales porque su trabajo es ese. Pero en nuestro caso, que es una web para la educación, entonces no se permite la comunicación entre estudiantes. No así entre profesores. Los profesores sí se pueden conectar, pueden hacer una conexión y entonces entre ellos hacer una plática tipo chat, que no tiene que ser forzosamente en línea. Puede ser asíncrona. Por ejemplo, mando mi mensaje ahorita y más tarde el otro profesor lo lee. Luego le da una respuesta y así nos la podemos llevar tantas veces como sea necesaria. Bueno, pues entonces ya vimos cómo darle a nuestro perfil una visión nueva y también cómo configurar nuestra cuenta para nuestro trabajo cotidiano. Ahora sí, vamos con los mensajes. ¿Cómo son los mensajes y qué tipo hay? Bueno, pues entonces tenemos aquí un grupo donde podemos probar y usar todas las herramientas que tengamos para cómo funciona. Aquí veo el titular que ya estoy dentro de mi grupo y siempre, siempre, siempre que abras un grupo, da tu mensaje de bienvenida. Incluso aquí ya tengo uno de bienvenida, como si fuera el segundo mensaje de bienvenida. Y lo más sencillo es escribo el texto y lo envío. Creo que es la forma más básica de un mensaje de bienvenida. Bueno, va dirigido normalmente. Normalmente hablábamos en sesiones sin ADEP. Y incluso si es necesario yo puedo mandar, vamos a mandar un mensaje de bienvenida a tres, ¿no? Por ejemplo, mensaje de bienvenida. Puedo decir a quién va dirigido. Incluso no solamente grupos, sino también personas. Por ejemplo, podemos mandársela al profesor a punto Ernesto. Fíjense cómo aparecen aquí algunas opciones. Estoy buscando. Bueno, pues por algún motivo no encuentra aquí el profesor Ernesto. Vamos a ponerle al profesor Alejandro. Tal vez lo escribí mal, no me di cuenta. A ver, miren, aquí hay varios profesores. O grupos. En este caso son grupos, ¿no? Activo su nombre y ese mensaje será solamente para él. O para tantos grupos como aquí me aparezcan. Por ejemplo, si yo tengo dos grupos de cálculo, ¿no? Vamos a ponerle pensamiento, el cálculo diferencial, que es en mi caso. Tengo aquí uno, miren, tengo al tercero B1. Pues entonces se lo mando a él. Pero si la misma información se la voy a dar a mi otro grupo, porque están haciendo un trabajo en común. Bueno, entonces también pueden incluir a mi otro grupo de, que se llama el C1. Miren, aquí está el C1. Fíjense que cuando ya selecciono este, ya no aparece PSD-01, B1, porque este ya fue tomado y entonces no lo repite aquí, fíjense. Aquí está para padres porque es el grupo de paz de este grupo. Y aquí está el grupo de padres porque es el grupo de papás, pero de este grupo. Fíjense cómo tienen el mismo nombre, pero tienen diferentes situaciones. Estos son de padres y las otras cuentas son personales, puede ser, este, de algún trabajo que estén haciendo. Y bueno, entonces aquí lo puedo incluir, por ejemplo. Entonces este mensaje se va a mandar a sesiones SINADEP, al grupo de PSD-03B1 y al PSD-03C1. Entonces puedo mandárselo a tantas personas como yo necesite. Y todas estas herramientas que aparecen aquí abajo son las que puedo mandar en mi mensaje. Voy a mandar otra vez el mensaje de bienvenida 3 y te pasamos por una las herramientas. Un solo mensaje a la vez de lo que yo necesite para que quede como fijo en la parte. y este mensaje puedo fijarlo, miren aquí está fijar mensaje, fijo y entonces solamente aparece uno fijado final y poco a poco conforme llegan las entradas porque ya está hasta arriba y me avisa que es un mensaje fijado de tal manera que yo me doy cuenta yo sé, yo reconozco que este mensaje puede tener otra posición real pero en este momento se cuenta hasta arriba como instrucciones de trabajo como funciona el grupo alguna introducción y puedo volverla a cambiar tantas veces como yo necesite por ejemplo si yo pido que el mensaje 2 sea fijado entonces el mensaje 3 toma su lugar en la fila como venía y este pasa a ser el mensaje fijado hasta arriba ahí está, ¿no? nuestro poco hacia abajo conforme vaya biblioteca, google drive y formato enriquecido vamos a ver cómo funciona todos estos algunas pruebas aquí bueno, pues vamos a mandar un mensaje pero ahora es de trabajo, ¿verdad? por ejemplo, copien vamos a poner 4 porque es nuestro cuarto mensaje por ejemplo, manden la tarea el resumen por ejemplo, el resumen es es muy especial por ejemplo, hacer un resumen del siguiente documento y el documento se puede anexar ¿de dónde? aquí miren esto es cuando yo tengo un archivo un documento electrónico aquí en mi computadora vamos a dar un clic y se abre un navegador de documentos donde voy a escoger alguno, ¿no? por ejemplo, les voy a compartir un documento aquí que tengo de un reto que es el reto 01 vamos a compartirlo con todos, ¿no? y entonces este documento se anexa fíjense cómo está aquí junto ¿ya lo vieron? todavía mi mensaje no lo mando se anexó su documento como manera para descargar y como para vista previa y bueno, tiene un tachecito porque puedo adjuntar tantos documentos como yo necesite ¿cuántos? pues Edmodo todavía no tiene un límite así que puedo subir tantos archivos como yo quiera la única conducción que existe del limitante actualmente en Edmodo es cada archivo debe de medir máximo 100 megas oigan, pero en 100 megas cabe muchísima información la verdad es que es muy muy complaciente en esa parte tantos archivos como tú necesites nada más que cada uno de ellos no pase de 100 megas entonces entenderán que puedo mandar muchas cosas y no hay un límite de capacidad todavía así que no lo este, pensar en que si luego ya subí mucho o subí poco no porque Edmodo no lo está contabilizando en este momento entonces no tiene una capacidad como para estar vigilando esa parte bueno y enviamos nuestro mensaje a ver cómo quedó nuestro mensaje como saben es un blog el mensaje fijado toma la posición más superior que se pueda siempre y cuando considerando el grupo fijado ahí está nuestro mensaje 4 perdón y nuestro archivo adjunto una es que si yo le doy un clic a la imagen del documento me va a abrir una posición de vista previa dentro del navegador web fíjense aquí está mi documento y descargar entonces hace que el archivo baje donde yo necesito se abre un navegador de archivos o de carpetas y fíjense cómo yo puedo guardar mi archivo donde como para trabajarlo después por ejemplo si voy a hacer un resumen lo bajo ya lo leo con calma en algún otro dispositivo lo imprimo y de ahí saco mi resumen entonces esta es una de las primeras formas qué tipo de archivos puedo utilizar los que sean pueden ser un zip puede ser algún otro tipo comprimido un RAR puede ser un WOR un DOC o un XLS un PPT cualquier archivo de cualquier tipo de cualquier clase se puede anexar y este anexado después lo puedo descargar o visualizar claro si es un archivo correspondiente por ejemplo un PDF en este caso sí se puede visualizar y no pasa absolutamente nada mal vuelvo a recordar 100 megas por archivo bueno pues el trabajo pero este es el mensaje 5 ¿no? ahora le vamos a poner un enlace por ejemplo esto sucede a veces eh tengo por ejemplo mensajes de eh tengo que ver un video porque mis chicos pues tienen que ver algunos videos entonces busco el video ¿no? vamos por ejemplo a YouTube vamos a YouTube y busco videos por ejemplo de matemáticas en mi caso de matemáticas este les 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 busco algún trabajo ¿no? por ejemplo de factorización vamos a buscar el video tomar obviamente el video no por reproducirlo ¿verdad? si por tomar el enlace fíjense como aquí miren aquí está lo copio control C aquí dice copiar también lo copio y luego lo puedo pegar aquí mismo le pongo agregar enlace lo pego y algunos eh algunas aplicaciones algunos programas por ejemplo YouTube es uno de ellos lo toma fíjense como voy a dar tabulador y el título aparece automáticamente ahí está lo toman de manera embebida ¿qué quiere decir embebida? que se une al mensaje y se puede reducir el mensaje y fíjense cómo queda dentro de mi mensaje puedo dar play y sigo trabajando en mi misma pantalla y no me he salido en ningún momento de modo sino sigo trabajando ahí pero el video quedó incrustado así sucede con algunos proyectos por ejemplo como como alguno de presentaciones electrónicas como slide share slide también como algunos de sonido algunos como el prezi o sea hay documentos que pueden quedar embebidos porque tienen algún manejo en especial y entonces puedo colocarlo aquí y de manera interna algún programa que no fuera muy común me manda ese enlace y ya puedo verlo bien como si yo lo hubiera puesto youtube me manda youtube y vemos el video que otro tipo de mensaje de trabajo pero ahora vamos por el 6 puedo poner de la biblioteca y también puedo poner de google drive podrían ser separados pero bueno vamos a ver los dos en este momento un documento de mi biblioteca por ejemplo voy a tomar uno al azar en este momento pues nada más de forma demostrativa estas que tengo aquí son carpetas no son documentos son simplemente carpetas pero aquí ya ven por ejemplo aquí tengo un dibujo es una imagen así que la voy a tomar y la adjunto pero fíjense que ya estaba ahí está o también de mi cuenta de google drive que por cierto ya vinculé con mi cuenta de google fíjense que esta vamos a tomar estas habilidades de pensamiento matemático y lo adjunto miren los elementos y queda adjuntado los dos funcionan de manera transparente se unen tranquilamente sin ningún problema y puedo enviar mi mensaje con los archivos no cargué nada de mi computadora de la biblioteca de la biblioteca y el otro fue tomado de mi cuenta de google drive y en ningún momento tuvo que jalar algo de mi computadora por lo que estos tipos de enlaces son mucho muy rápidos claro podré verlo y descargarlo si es necesario según el tipo de archivo para algún manejo por último con un mensaje de trabajo trabajo 7 por ejemplo puedo dar un texto enriquecido vamos a poner texto en negritas si yo quito manejar un texto en negritas que aquí en esta ocasión le llaman bold aquí le llamamos en negritas como más gruesas entonces fíjense cuando le voy a decir si tú quieres negritas entonces vamos a poner dos asteriscos uno antes y uno después vamos a poner un asterisco antes y dos al final de tal manera ah perdón aquí está texto en negritas perdón vamos a ponerlo aquí donde dice texto en negritas dos al principio dos al final también tengo cursivas aquí dice cursiva es un asterisco antes y un asterisco al final un asterisco antes y ahora le vamos a poner texto cursiva y un asterisco al final también tenemos y por último algún tipo de lista por ejemplo dice que ponga un asterisco espacio y luego la lista ¿no? asterisco espacio lista uno que son como las viñetas de los documentos ¿no? asterisco espacio lista dos entonces se van apareciendo una manera de lista y de esta manera tengo un mensaje contexto enriquecido puede hacer que mi mensaje yo lo quiera mandar en otro momento no exactamente ahorita por eso vamos a mandarlo a el día de vamos a ponerle una fecha el día de hoy 14 vamos a ponerle una hora vamos a ponerle 18 40 aquí más bueno vamos a ponerle las 6 640 aquí está vamos a ponerle 641 cualquier cosa pm porque estamos a las 6 pm en este caso bueno en la hora del centro bueno entre comillas fíjense como aquí ya tiene entonces un tiempo por aquí está el tiempo enviamos y en y se va a mandar nuestro mensaje fíjense como puedo saber que ya mandé un mensaje aquí arriba a la derecha dice programado 1 que es nuestro mensaje que está programado para enviarse a 641 miren aquí está el mensaje pero va a salir hasta las 641 bueno lo que nos despedimos puede hacer que se aparezca y ya se los muestro en un ratito más mientras vamos otra vez aquí a nuestro inicio y a nuestro grupo que se tiene que se enviando nuestro mensaje ok ya lo vamos a de aplicando a ver si no todavía sigue programado miren aquí dice programado todavía estamos esperando a que aparezca nuestro mensaje pero lo que estamos viendo pues vamos a dar aquí un cierre vamos a hablar bueno que vimos el día de hoy los tipos de mensaje que puedo mandar a quienes se los voy a mandar a mis grupos y a mis profesores e incluso también a estudiantes directamente si hay la comunicación profesor estudiante profesor estudiante profesor profesor lo único que no existe es estudiante estudiante ellos no se pueden comunicar además fue muy importante al principio que nuestro perfil debe estar lleno y nuestra configuración bien armada para que nos manden la mejor manera de comunicarnos con otros profesores nos manden las conexiones necesarias a través de una conexión puedo platicar interactuar y mandar recursos con otros profesores bueno y hasta ahí el día de hoy nuestra sesión entonces vamos a hacer un cierre en este momento vamos a a dar por terminar aquí nuestra parte voy a cerrar la grabación del día de hoy y tendremos una sesión de preguntas y respuestas después de este mensaje entonces permítanme tantito hasta aquí cerramos nuestra sesión del día de hoy nuestra grabación muy buenas tardes gracias por estar con nosotros y damos cierre a esta sesión del día de hoy gracias Gracias.